No, no, sorpresas. Tigres apabulló Tijuana, le metió cuatro bolsas a cero en dos partidos. Tijuana absolutamente no metió ni las manos. También es así que hoy el Pío Herrera ha dicho que nadie le puede decir que no a la América, por lo tanto, queda muy claro lo que quiere el Pío Herrera. Y por su parte, Chivas sacó el resultado que le convenía, empatar con Toluca en casa. Toluca no hizo más por el triunfo, hizo más Chivas por el triunfo. Y se van a una final, que es la primera final entre ambos equipos en la Liga Mexicana. Chivas, un viejo equipo de fútbol mexicano, enfrenta a Tigres en su primera final. Enfrenta a Tigres en su primera final. Es increíble, pero bueno, todo sucede. Cuando el balón es redondo, va a ser muy interesante un aspecto. Los partidos son el jueves y el domingo. Jueves en la noche y domingo a la tarde, a las seis de la tarde. Exacto. Pero el problema es que el último partido, la final final, va a ser en el Estadio de la Fortaleza, como le llaman ahora el Estadio de Guadalajara. Sí, ahí va a ser, exactamente. Pero Chivas no tiene contrato con la televisión abierta. No, tiene contrato con la televisión cerrada, y será por la televisión cerrada por donde se ve. Es decir, por la televisión restringida, hablamos de los sistemas de cable. Sistemas de cable, Sky y algunos más, pero no será por televisión abierta. ¿Tú cómo estás viendo que llega Tigres a esta final? ¿Cómo llega Guadalajara a esta final? ¿Cuáles son tus posibilidades, tus cálculos? Tigres llega fuerte, es un equipo goledor. Ha sido el goleador de la Liguilla, ha metido 10 goles, ahora ha recibido un gol. Es favorito para ganar, por un porcentaje de 60-40 aproximadamente. Tiene a Guiñá con cuatro goles en la Liguilla. Y Guadalajara, en su primera final, desde que fue campeón en la apertura 2006, cuando le ganó al Toluca. Enfrentamientos, Chivas-Tigres. Chivas, en sus últimas visitas al campo de Tigres, no ha ganado. Ha empatado cinco y ha perdido tres. Guadalajara busca su décimo título de Liga del Fútbol Mexicano. Me parece que es un partido con más gol de Tigres, con un mejor sistema de trabajo. Chivas trabaja muy bien en el campo, se distribuye muy bien en el campo. Corren todos, pelean todos. Vamos a ver si recupera a los lesionados Almeida, que ha hecho un excelente trabajo con Guadalajara. Y ver si puede enfrentar sólidamente a Tigres en su casa. Si Guadalajara se trae un resultado corto del campo de Tigres, todo puede pasar en el Estadio Guadalajara. Aquí los públicos, las aficiones de cada uno de ambos equipos, va a ser fundamental. Van a jugar como el número 12, tanto en favor de Tigres en Monterrey, como de regreso en Guadalajara. A favor de Chivas, como es natural. Ayer vimos la afición Chiva, que es muchísima, no solamente en Guadalajara, en todo el país. Y vimos el entusiasmo y el público jugó muy bien su juego. Sí, igual la gente de Tigres, la gente de Tigres, llena de estadios por reposición de bonos, o de bonos que venden anticipados. Y bueno, tiene Tigres, tiene buenos jugadores, tiene una gran cantidad de extranjeros, tiene el equipo más caro en el fútbol mexicano, desde Nahuel Guzmán, por Juninho, por Aquino, por Pizarro, por Iñá, por Sosa, por Vargas, por Ferretti, por todos. Chivas es un equipo de nombre un poquito más baja, y todos son mexicanos. Cota, Pereira, Pineda, Alaniz, Alcido, Jiménez, Edwin Hernández, Pulido, Basulto, Fierro, en fin. La excepción es Aldívar, que posiblemente no pueda jugar. Fierro estará listo, y también estará posiblemente Pereira, Jair Pereira, y Carlos Alcido. Si Pereira no juega, juega Salcido.